Es Antropología y Sabiduría Indígena, por la profesora Magda Soler. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, pionera en la introducción de la psicología transpersonal en España, la respiración holotrópica y miembro de la UARC de Eudotas. También es directora del Instituto de Psicología transpersonal de Barcelona y profesora de la Universidad UOC. Gracias. 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 Right now we are going to have the speaker Magda Soler. She is a Psycho Therapist and a Pioneer in the Introduction of the Psycho & Trans Hari in Spain. She is a director of the IPTE, Institute of Psychology Transpersonal of Barcelona, professor of the University UOC. Bueno, pues nuevamente gracias, gracias a todos por estar aquí. Intentaré ser más breve para que otros ponentes tengan más tiempo. Realmente tengo muchas cosas que decir y también muchas ganas de escuchar. Es una lucha entre ambos. Pero yo creo que lo que voy a hacer... Gracias a todos por esta oportunidad de hablar con todos. Voy a intentar ser breve sobre lo que voy a hablar, porque hay otros diputados y voy a intentar ser específico sobre mis diputados. Intentaré ser breve y además intentaré daros un espacio también a vosotros. Porque ya hay tantos escuchar, tantos escuchar, pues vamos a hacer un poquito algún ejercicio, algo que rompa un poquito el registro intelectual de estar recogiendo, recogiendo solo información. Hablaros de nuestro trabajo. Nuestro trabajo en... En el Instituto de Psicología Transpersonal. Intentamos integrar cuerpo, mente, espíritu. Intentamos integrar cuerpo, espíritu y mente. Y norte, sur, este y oeste. North, south, east and west. Así mismo realizamos viajes por todo el mundo. Con el trauma, mi... mi pareja. Ah, we were able to travel the entire world along with my husband Jaume. A la búsqueda de enseñanzas de los chamanes. For the findings of the studies of the chamanism. Nuestra actitud es humilde y es de aprender, de aprendizaje. Buscamos... Our ways are to be humble and to try to learn as humbly as we can. Por eso tenemos a estos grandes maestros que sois vosotros, que son Steven, que son Pierpigi, que son todos los miembros del grupo del World, y que son ustedes los mexicanos. And that's why I'm very grateful for all of you, the teachers, the participants, such as Steve and everybody else here, but also all of you that have come here, Mexico, that are part of it. A país con una gran, gran cultura chamánica que debemos recuperar, que debemos reconocer, que debemos destacar. A Mexican culture that's very focused on the chamanism and the culture of it, and the findings of the chamanism here in Mexico. Y evitar que se vaya perdiendo, que se vaya diluyendo en mil pedacitos. And we need to try to make sure that we avoid losing that culture and avoid losing the knowledge of chamanism. A causa de la globalización. Of the growing stages in this time in America. Por eso hemos creado un nuevo departamento en Eurotas. Que justamente quiere recoger esta sabiduría indígena. Which is what we're trying to do, is we're trying to gather this knowledge. Dicho esto, me gustaría pasar a hacer un ejercicio, un ejercicio muy antiguo, un ejercicio inspirado en Asagioli, en Roberto Asagioli. Yo aquí, porque no es él. Roberto Asagioli era italiano. At this moment, I would like to do an activity that's focused on Robert Asagioli practice, whom's not here, but it's a practice that he established. Asagioli, uno de los aspectos más, en este momento quizá más destacables de Asagioli, es que acuñó la palabra transpersonal. A very interesting part of Robert was that he was able to interact or involved transpersonal into that word. Después se desarrolló por otros autores, pero en realidad se lo podemos atribuir. Él propone un ejercicio, él lo llama el ejercicio de la rosa. Creo que es apropiado, me recuerda las rosas que ofrece Juan Diego a la Virgen, a la Virgen de Guadalupe. Pero también las flores como símbolo de la búsqueda interior. But also because roses or flowers are something that we can compare with finding within size of us. La flor de loto en Oriente. The flower of Oriental. Nuestro de lufa. Nuestro de lufa. La flor de oro en China, recupera yung. The flower in Asia, which is a gold flower. Las rosas para Persia y para Occidente. The roses for Persia. Occidental. Diferentes organizaciones, lineas como Rosacruces. Different organization. Different organizations that also involve roses, flowers. Pero lo más importante, lo más importante de este trabajo que vamos a hacer es un viaje, como un poco lo que explicaba Steven, que explicaban los otros ponentes, un viaje. Desde el origen de la creación. Hasta el momento presente. Vamos a visualizar. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a visualizar. Vamos a tomar una postura cómoda. Los bravos. 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 Si alguien lo desea, puede tomar más espacio. Puede dejar la silla. Sentarse en el suelo. Y adoptar una postura. Visualizar que sois un capullo. un capullito de rosa. Y para visualizar, diga que eres un capullito de rosa. Sois un pequeño y tierno capullito de rosa. Donde encontramos toda la información del universo. Where we can find all the information of the universe. Todo está contenido. Todo está contenido. En el código genético. En el generic code. Tiene toda la información, toda la herencia. Hay toda la información, todas las herencias. Y todo el futuro. en todo el futuro. Sabemos que somos un capullo. pero no sabemos en cuantas rosas, miles de rosas nos convertiremos. Procedemos del origen de los tiempos. De los primeros seres unicelulares. Y vamos evolucionando lentamente. Vamos creciendo. Y paralelamente el capullo se va abriendo. Los sépalos empiezan a separarse. Y poco a poco sentimos como todo nuestro cuerpo participa de este proceso. Delicado proceso. Nos dejamos impregnar por toda la sabiduría contenida. Y poco a poco vamos abriéndonos al mundo. Y poco a poco vamos abriéndonos al mundo. De forma muy tranquila y relajada abriremos poco a poco nuestros brazos. Nuestros pies. Nuestras manos. Cada uno a su ritmo. Cada uno en su propio ritmo. Sentiremos ganas de extender nuestras piernas. Quizás alguien quiera. Quizás alguien quiera ponerse de pie. Quizás alguien quiera ponerse de pie. Quizás alguien quiera extender sus brazos. ¡Quieres que vence! él quiere abrir su boca como un bostezo abrimos las manos abrimos nuestro corazón abrimos nuestros ojos y nos abrimos al mundo y decimos sí sí al mundo sí a la relación sí al otro sí al otro corazón sí mi corazón vibra lo siento siento la vibración acumulada durante milenios y proyectada en los próximos milenios y serán transmitidos en los próximos milenios somos mucho más individuos somos mucho más que pétanos que capullos de rosa somos la eternidad y respiramos profundamente y saludamos a nuestros compañeros y compañeras que propagamos con los dibujos todas las celebres estos cuentos hice un registro con los rodeos que era tomar poco tiempo, cerramos aquí, o sea, mañana, mañana, en la casura, volveremos, volveremos, bueno, volveremos rector hace todo el tiempo, pero volveremos a hablar junto con Chao. Muchas gracias.